Música Con la meta de hacer frente a los nuevos retos que afronta Venezuela en el siglo XXI, el Estado inició en el año 2005 el proceso de creación del Grupo Aéreo de Casa Simón Bolívar Nº 13, unidad que ahora se convierte en la punta de lanza de la aviación militar bolivariana gracias a la incorporación del moderno avión de combate Sukhoi-30MK2. El Grupo 13 tiene hoy por hoy la máxima responsabilidad de mantener la defensa del país, la soberanía y la paz en Venezuela. El Grupo 13 es un grupo que se conforma precisamente para materializar el proyecto de los Sukhois. Son varias las razones que llevaron al Estado adquirir los aviones Sukhoi-30. Primero, figura el bloqueo impuesto por el gobierno de Washington hacia Venezuela que prohibió la venta de repuestos y suministros para las aeronaves militares de fabricación norteamericana que posee nuestro país. Segundo, figura la amenaza que representa el Plan Colombia financiado por Estados Unidos y que pretende instaurar mediante la fuerza y unilateralmente la política de ataques antiterroristas a otras naciones, como por ejemplo el ocurrido contra Ecuador en marzo del año 2008. Enemigos hipotéticos del Grupo Aéreo Número 13, todo cualquier agresor externo que pretenda de una manera u otra violar nuestra soberanía. Venezuela no se está preparando para agredir a nadie, pero que nadie venga a meterse con nosotros, porque estamos dispuestos a morir todos aquí para salvaguardar la soberanía de esta tierra, la libertad de este cielo y de esas aguas que conforman la patria venezolana. Otra razón que hizo necesaria la adquisición del Sukhoi es el desfase tecnológico de los aviones F-16 que fueron comprados hace más de 25 años. Cuando nosotros hicimos la compra del sistema F-16, realmente nosotros fuimos a comprar lo que ellos nos quisieron vender. Con la compra del sistema Sukhoi, nosotros hemos comprado y ellos nos han ofrecido todo lo que tienen a disposición. En el presente, el Grupo Simón Bolívar cuenta con más de 200 pilotos y técnicos seleccionados de las mejores unidades militares de la aviación, quienes tienen su base de operaciones en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzuategui. Nos encontramos en la rampa de la base aérea de Teniente Luis del Valle García. Esta base, desde sus inicios, ha albergado diferentes sistemas de armas, como el avión Canberra, el avión T2D y el avión Tucano. Actualmente es la sede del avión Sukhoi, cual es la punta de lanza de la aviación militar bolivariana. El Sukhoi 30 Mk2 es un avión de caza multifuncional supersónico diseñado para la destrucción de objetivos terrestres, marítimos y aéreos, tanto de día como de noche, en condiciones meteorológicas adversas o favorables, y con una capacidad de carga de hasta 8000 kilos de armamento de última generación. Clasificamos al avión Sukhoi 30 Mk2 como un avión de cuarta generación plus, o casi una quinta generación, porque todas las prestaciones que pudiésemos tener en el F-16 aquí son dobladas y son mejoradas. Podemos hablar de menos capacidad de distancia de despegue, menos requerimiento de pista para el aterrizaje, mejores equipos a bordo desde el punto de vista electrónico, radares, mejor equipo de contramedidas electrónicas contra aviones enemigos, mejor capacidad de armamento, capacidad de carga, armamento con mejores prestaciones, tanto aire-aire como aire-tierra, y evidentemente la capacidad comunicacional que existe entre todos los miembros de la formación, donde la información que tiene un avión alimenta las pantallas informativas del resto de los aviones. Las primeras negociaciones para la adquisición de los Sukhoi 30 comenzaron en el mes de noviembre del año 2005, entre la aviación militar y la empresa estatal rusa Rosoboronexport. Como parte del proceso de evaluación, ese año una delegación viajó hasta Rusia a fin de estudiar todos los aspectos técnicos y financieros del proyecto. Allí participó el general de la aviación, José Gregorio Pérez Escalona, quien se convirtió en el primer piloto de pruebas venezolano en manejar el avión. Una experiencia inolvidable, y fue la que hizo recomendar que Venezuela adquiriera este poderoso sistema de armas para nuestra patria. El 5 de julio del 2006, dos aviones de pruebas Sukhoi 30 vinieron al país e hicieron su primera aparición pública en el desfile del Día de la Independencia, causando asombro y curiosidad entre los asistentes al acto, entre quienes se encontraban varios presidentes latinoamericanos. Fue entonces el mismo mes de julio de ese año que el presidente Chávez viajó a Moscú y con motivo de su encuentro con su homólogo Vladimir Putin, anunció el contrato para la adquisición de 24 unidades. Finalmente, el 29 de noviembre del año 2006, arribó la primera pareja de casas hechos especialmente para la aviación de Venezuela. Con estos, los mejores pilotos del mundo, con estos muchachos de nuestra Fuerza Aérea Bolivariana, con estos aviones Sukhoi 30, los mejores aviones del mundo, desde las profundidades de nuestro mar Caribe, le decimos a los cuatro vientos, le decimos al mundo entero, patria, socialismo o muerte, nosotros venceremos. Fue con estas palabras que el 25 de mayo del 2007, en un acto transmitido en cadena nacional por radio y televisión, el líder venezolano activó oficialmente el grupo de casa número 13, que lleva el nombre del libertador Simón Bolívar. Yo pienso que, más allá de que somos un grupo aéreo, llevar el nombre de Simón Bolívar, llevarlo incluso de nuestro parche, de la unidad es un gran privilegio, que nos llena de mucho orgullo, que nuestro libertador Simón Bolívar, aún fuera de la frontera, pueda llegar con este avión y con estas grandes capacidades. No menos podía esperarse una unidad, el nombre del libertador, cuando es una unidad élite de la aviación militar bolivariana de Venezuela. Más que un avión de caza convencional, el Sukhoi 30 es una plataforma de combate integrada, que con un reducido apoyo desde tierra, puede hacer patrullajes a larga distancia, manteniendo altas capacidades operativas. El avión Sukhoi hoy por hoy se convierte a nivel mundial en uno de los aviones de más elevada y avanzada tecnología que existe en lo que se denomina, o se etiqueta como lo que es la aviación de combate. En la aviación de combate, los aviones cazas multipropósito, en este caso se eleva esa expresión a lo que es un avión estratégico por sus capacidades, el largo alcance para la detención, identificación, enganche y derribo de cualquier avión enemigo que pretenda violar nuestro espacio aéreo y tiene la capacidad de hacer navegaciones a largo alcance para entregar armamentos de gran poder destructivo a objetivos terrestres. A diferencia de otros cazas supersónicos, esta aeronave puede aterrizar y despegar sin ningún problema desde pistas de tierra, lo cual cae como anillo al dedo a la nueva doctrina de defensa nacional bolivariana que establece la guerra de resistencia del pueblo desde cualquier calle, avenida o camino del país.